Para ser voluntariado en cualquier área se necesita de vocación y pasión por el trabajo, pero cuando se habla del sector médico suele ser un trabajo arduo y que no es para cualquiera, ya que se necesita de compromiso y cuidado. En el Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, poco más de 10 personas en su mayoría de la tercera edad forman parte del voluntariado IMSS, quienes realizan acciones nobles principalmente en el sector médico, ayudando a quienes más lo necesitan. Ana Vidal, coordinadora de los voluntariados, explicó que necesitan que más personas se unan a ellos, sin embargo comentó que por la naturalidad del servicio suele ser complicado de conseguir más manos. Haciendo invitaciones, siempre que nos ven trabajar, la gente dice, ay qué bonito está su voluntariado, yo quiero formar parte, pero realmente cuando ven que realmente es un trabajo muy fuerte y hay que tener disposición de tiempo, las personas deben de tener más de 18 años. En 18 años, adelante no tenemos tope, poderes, hombres o mujeres, o sea, no importa, gente que quiera servir con el corazón y con todo el ánimo puesto en seguida a la comunidad. Ana Vidal comentó que las principales actividades dentro del voluntariado se realizan por las mañanas, pero hay ocasiones donde tienen que salir fuera de la ciudad, donde prestan sus servicios en pequeñas comunidades, donde hay un consultorio del seguro social. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.